Este domingo... Mi amor, es que tú en este país no puedes tener los moños buenos, la nariz fina y ser negra. Si tú fueras Jack Veneno, ¿quién fuera tu relámpago Hernán? Te quiebra hablar conmigo. Y yo sentí un dolor tan grande. Ni yo soy aquella, ni tú tampoco. ¿Por qué tenía que casarme con la persona que me casé? La verdad no se defiende, ella se defiende sola. ¿El amor tú lo prefiere verde o maduro? ¿Tú te imaginas embarazada? No, no creo que haya necesidad de hablar de eso. Señores, bienvenidos a una nueva etapa de Una Vía a la Semana. Estamos estrenando un segmento llamado Doble Vía y hoy tenemos unas invitadas, uff, que no sé cómo la conseguimos. Así es, Evelyn. Primero hay que explicar que hemos retomado, inventado o querido hacer este formato para ver qué tal, para el público, para ver si le gusta, si no le gusta. Sobre todo con estas invitadas que son mujeres talentosísimas, segurísísimas, bellosísísimas, va a estar bueno esto. Va a estar tan bueno porque estarán con nosotros Soy la Luna y Georgina Duluc. Aunque ellas se han entrevistado antes en la radio de manera relajada, la última vez que Georgina entrevistó a Soyla fue intenso, hace ocho años. ¿No hace ocho años? Ajá. Y va a llorar de nuevo, Georgina. Ay, yo no sé, pero ve a buscar tú a Georgina, que yo me encargo de Soyla, de Nagua. Vámonos. Vámonos, vámonos. Bueno, ya Soyla, Nagua, como le digo de cariño, está en el camerino. Alambrada. Alambrada y con acceso a su cirugía. Me sentí como una finca. Alambrada. Se han alambrado como un arbolito de Navidad prácticamente. Yo quité el mío con mucho dolor. Soyla, ¿por qué aceptaste esta invitación para conversar de una manera íntima, después de mucho tiempo, con Georgina? Bueno, porque yo no pongo reparos en entrevistar a nadie. Yo no pongo reparos en dejarme entrevistar por nadie. Y Georgina entra dentro del rango de las personas a quien yo le tengo un gran cariño, una gran admiración y un gran respeto. Yo pienso que es uno de los seres más sensibles que yo conozco, pero que se reviste de una coraza que ella no necesita. Y yo se lo dije una vez. La primera vez que ella te entrevistó, recuerdo haberla visto, la mandíbula le temblaba por completo, se le aguaron los ojos. Y yo terminé, yo terminé, yo dependí el programa. Y la segunda vez que ella te entrevistó fue en Acceso Total. Ella estaba un poco más relajada, aunque estaba como muy pícara para la conversación que tú le ofreciste según lo que yo vi. ¿Qué crees que va a pasar ahora en esta conversación? ¿Tú sabes qué, Evelina? Yo he aprendido a ir por la vida sin expectativas, a que la vida me sorprenda. Yo pienso que esta conversación es con otra Georgina y es con otra Zoyla. Entonces, no puedo decirte que tengo una expectativa de lo que va a pasar en esta conversación. Realmente es tan poca la expectativa que tengo, que tú me pediste que hiciera un guión de preguntas, pero yo no lo tengo hecho. Bueno, porque tú eres un gran cerebro y entiendes que no la necesitas. No, no. Entiendo que el momento no necesita las preguntas. Yo entiendo que la entrevista será conducida por el momento. Al menos por el mío. No puedo hablar por el momento de ella. Ella sí me dijo cuando la llamé por teléfono y le dije quién era la persona con la que ella iba a conversar íntimamente. Me dijo una palabra como, primero que si yo era mala por haber hecho esa selección. Y segundo dijo, es la única que me quiebra. Bueno, espectadores, televidentes, ustedes dirán si la quiebra o no. Gracias, Zoyla. Sí, ella se, ella se. Yo estoy muy sensible hoy, ¿eh? Porque estoy muy sacudida por las noticias, estoy muy sacudida. Pero yo siento que Georgina se siente muy segura y muy contenida. Y se quiebra aún sin hablar. Bueno, vamos a ver quién entrevistará primero, si Zoyla o Georgina. Ustedes ya verán. Gracias por aceptar, Zoyla. ¡Ay, qué linda! Querida Georgina. ¡Ay, estoy viendo! Me sorprendí porque vi una... Una rosa de... Una firmeguilla. Pequeópolis tiene diferentes áreas. ¡Qué lindo! Pensaste que era un niño de verdad. No, pero me sorprendí. ¡Qué lindo! Mira, querida, ¿y qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Por qué tú aceptaste esta invitación de nosotros? Me llama la atención. Porque todavía me caen bien. Porque a mí no me gusta el programa, de verdad. Te lo juro. A mí no me gusta que me entrevisten, que está muy mal. Porque eso es lo que yo hago. Yo entrevisto gente. Claro. Entonces, pero yo entiendo que hay personas a las que tú no le puedes decir que no. Y además, si eso es lo que tú haces, tienes que colaborar y poner de tu parte para que después no te digan a ti que no, ¿verdad? Pero también creo, pienso yo, que una de las razones que te llevó a aceptar es tu contraparte, Soyla Luna. Ah, totalmente. Totalmente. Yo sé que la has entrevistado, que han tenido una que otra entrevista, yo creo que tú la has entrevistado. Pero me dieron que tú como que te pones nerviosa con Soyla, ¿qué es lo que pasa? No es nerviosa, Soyla me desarma. Yo siento por Soyla un cariño muy especial. Y cuando yo hago Soyla, yo como que me derrito y me pongo mi amor, ¿verdad? Y me pongo... Así le pasa potencia cuando te derrite. Ajá. Sí, pero de buena manera, de buena manera. No es un nerviosismo, es como un cariño. Yo no me atrevería a, por un asunto de respeto, de jerarquía, de admiración. Por ejemplo, hacer lo que ustedes quieren hacer, Soyla conmigo ahora. Voy a sacar de abajo, le voy a decir previamente que, ella lo sabe, pero que no es nada personal, pero entonces voy a tratar. Esa es la dinámica. ¿Y alguna expectativa sobre eso que tú le vayas a pasar? ¿Va a fluir? No, no, todo fluirá, todo fluirá. Soyla una mujer muy inteligente. Claro, claro. O perfecto. Bienvenida al teatro de Pequepu. Ah, qué maravilla. Que hoy es de una vida. Qué maravilla, qué bello es usted. Cuando me dijeron que era contigo, yo, el título que le encontré fue Choque de Titanes. Oye, yo comparándome. En Buenalí, de Buenalí. ¿Y tal vez de dónde? Claro que sí. Yo te lo dije una vez, tú te acuerdas, que tú y yo tenemos tanto en común. En aquella famosa entrevista, ¿cómo fue? ¿Cómo tú me llamaste? Yo no... Era en que digan, ¿verdad? Sí, era en que digan. Yo había tenido una... Yo había dicho algo sobre el tema de los calendarios, fue. Sí. En ese momento, tú eras una crítica acérrima de mi generación. No, eso no es verdad. Sí. No es verdad. Ay, no, no quería para nada. No, eso no es verdad. Así lo percibe yo. El tiempo, el tiempo me dio razón, el tiempo me dio la razón, porque yo decía que particularmente tú eras más que esa fotografía. El tiempo me dio la razón. Sí, claro, pero uno es parte de un proyecto que tiene varias aristas y esa era una que se podía hacer en aquel momento. Eso fue todo lo que yo dije, pero después dije una frase del gordo, de la gorda, dije una frase de Jorge, que tu cuerpo es una tambora y pasas a la que mejor la toque. Qué bello. Decía Jorge. Entonces, cuando yo decía eso, me refería a que era que tú le dieras a tu instrumento el uso que te pareciera. Y si el uso era exhibirlo, pues bien por ti. Ahora, insistía, esa muchacha es más que esa fotografía. Y se interpretó que era como que yo la temía en contra de su generación. Yo he pasado por la vida sin meterme en la vida del otro, gracias a Dios. El tiempo me dio la razón. Tú eras y sigues siendo más que la fotografía del cuerpazo. Pues mira, esa historia tiene un trasfondo que yo no creo que nunca te la haya contado. Yo nunca soñé con ser ni presentadora de televisión, ni estar en los medios. Yo no era de las que agarraba un cepillo y se ponía enfrente del espejo a presentar ni nada por el estilo. Yo caigo en la televisión por un asunto coyuntural de que sí me gustaba modelar. Alfonso Rodríguez me ve con Lina Escaba, con mi amiga Lina Escaba, que la llevé a donde él porque iba a hacerla así guapa y me dijo, ¿y tú actúas? Y yo le dije, claro, mentira, yo no había hecho nada. Y él me puso en una serie. Ahí es que yo comienzo en la televisión de esa manera actuando porque eso sí me llamaba mucho la atención. Pero la oferta que se presentaba en ese momento de actuar era muy limitada, no es como ahora, que aunque incipiente el cine, uno tiene posibilidades. Y entonces caigo en la televisión. Cuando yo era un poco más pequeña, yo veía el show del mediodía, yo veía fiesta, el show del mediodía. A mí la época de los 80 me cautivó de una manera como si yo lo hubiese vivido como adulta de verdad. Y me sé todas las canciones y conozco todas las orquestas, las solistas también. Y yo te veía en el show del mediodía. Y cuando yo te veía, yo no sé quién eres tú, yo no sé tu historia, yo soy una niña. Y yo sentí un dolor tan grande. Y yo estoy conectada contigo desde ese momento. ¿Es que era así? Yo dije que íbamos a llorar las dos. Y tú sabes qué me dijeron. A mí se me había olvidado eso. Y se lo comenté a alguien hace dos semanas. Y me dijo, constela eso. Constela eso. Y yo dije, concholi, sí. Pero es que yo te dije, cuando nos vimos en Que Digan, yo te dije a ti, yo te dije a ti, es que nosotras tenemos tanto en común. ¿Tú te acuerdas? Sí. A mí me sorprendió la llamada, es la verdad. Sí. Claro que me sorprendió la llamada. Pero no debía sorprenderte porque en ese momento en que cualquier, cualquier, no una presentadora, cualquier programa hubiese querido tener un personaje de la talla tuya o de cualquiera de... No, lo que pasa es que lo que antecedía todo eso era lo que tú pudieras pensar de lo que yo había dicho. Ah, bueno, no, pero yo soy bastante. Otra cosa es lo que tú dices y otra cosa es como tú percibes lo que el otro dice. Entonces, tú lo percibías como un ataque y yo lo percibía como un reclamo porque entendía que tú tenías más capacidad que para una fotografía. Y lo sigo manteniendo. Entonces, sí. Pero fue amigable, fue bastante bonito. Sumamente, sumamente. Yo nunca me he cogido las cosas de verdad personal. A mí lo que dicen de mí, a mí de verdad que no me importa, nunca me ha importado mucho. Yo recuerdo haberte dicho en ese momento que ojalá que tú pudieras haber hecho tuya lo que Yaquinoñez me había dicho a mí. La verdad no se defiende, ella se defiende sola. Y que tú, yo insisto, porque si algo me ha definido durante todo este tiempo es la coherencia. Yo soy muy coherente. Y lo que yo te decía en ese tiempo era que tú eres una persona que tú eres una gran coraza. Sí. Probablemente la coraza más hermosa que nosotros tenemos en el mundo del entretenimiento. Pero tú eres una coraza. Detrás de esa coraza hay uno de los seres más sensibles que yo conocí. Y como le dijiste, Belina, te quiebra hablar conmigo porque paradójicamente conmigo te sientes muy cuidada y protegida. Paradójicamente te sientes muy cuidada y protegida. Y por eso te quiebras. Porque sabes que conmigo, convertida en una especie de persona segura para ti, que tú puedes ser. A sabiendas de que yo no te voy, de que yo no te voy a agredir y de que yo no me voy a aprovechar de esa sensibilidad que tú tienes cuando sueltas las armas. Debes ser muy cansado andar con las armas. Hace años que yo no las tengo encima. Sí, las tienes ahora. ¿Cuándo? No, para nada. Sí, sí, sí. Las tienes ahora. No. Las tienes ahora. De verdad que no. Pero no igual. Ok. No igual. Está bien, no igual. No igual. Pero las tienes. Yo no creo. No se falta. No, para nada. No se falta. Antes, pero obviamente hay que ponerse en la posición de uno. Antes uno tenía la intención, el interés de que de verdad lo tomaran en cuenta, de que posiblemente vieran que uno no era solamente esa fotografía, de que yo sabía que era cuestión de tiempo, pero en la comparación también era muy injusto el medio. O sea, ¿cuál era la comparación? La comparación. Sigue siendo injusto. Está bien, pero en ese momento la comparación era estas mujeres contra las otras que ya están posicionadas. O sea, ¿cómo tú le, cómo tú vas a poner a muchachas de 20 años contra? Y a mí, ¿con quién me comparaban? ¿Con quién? ¿Con Yuli Carlos? ¿Con Jackie Núñez? ¡Ah! Dime, más o menos. Dime. Sí. Es completamente injusto. Pero fue tan cruel en ese momento. Más. El medio. Más. Mucho más. Mucho más. Muchísimo más. Y... ¿Y tú cómo era? Porque yo te percibo. Como tú. Exacto. Como tú. O sea, aquella coraza para que nada me penetrara. Punto. Y llegó un momento en que dije, ¿sabes qué? No me defiendo más. No me defiendo más. De mí piensa lo que tú quieras. De mí piensa lo que tú quieras. Porque no me mandas dinero con que pagar el colegio de mis hijas, ni me pones un plato de comida en la mesa, ni muchísimo menos me pones un producto en la despensa. Entonces, piense lo que a usted le parezca. Piense lo que a usted le parezca. Y esa conexión que yo sentía contigo desde siempre y ese sufrimiento, ¿pudo haber sido real? ¿Pudo haber sido en algún momento que, de alguna manera, yo lo captara? ¿Tú sufrías en esos momentos, por ejemplo? Uf, es que salir adelante en un medio que, primero, no te aceptaba porque eras negra. Eso es lo primero. O sea... Pero tú eras muy bonita. Pero sigo siendo una mujer negra. Pero una india. No, no, no. Yo soy negra. Autóctona. No, yo no soy una india. Yo soy negra. Con lo cabello bueno. Yo soy negra. Con la nariz fina. Mi amor, es que tú en este país no puedes tener los moños buenos, la nariz fina y ser negra. Una de las tres vainas no es tuya. Una de las tres cosas no es tuya. Siempre se dijo que me había hecho la nariz. La nariz me la hizo mi papá. Sí, claro. La nariz me la dibujó mi papá. ¿Lo cabello? Ah, no, que se desliza. Ok, me deslizo. Vamos a ver. ¿Cuál es el problema si me deslizara? Pero también me los puso mi papá. Lo de negra es de mi abuela Caro, de quien yo tengo el temple y de quien yo tengo la resiedumbre. Y lo otro fue de mi abuela libanesa. Entonces, empezamos por estar en un medio que no me aceptaba como negra. Antes de mí estuvo Miguelina Sánchez, que fue una negra espectacularmente hermosa, reina de belleza. Pero después de Miguelina entré yo y eso era una osadía. Yo recuerdo que una vez José Augusto Tomé me dijo a mí que yo no le gustaba para el show del mediodía. Yo le dije que bueno, cuánto yo me alegro. Entonces, porque usted discúlpeme mi modestia, hay que ser muy buena para estar en un trabajo donde tú no le gustas. Al jefe, claro. Entonces, yo no hago el show del mediodía para usted. Entonces, yo tenía que defenderme constante y permanentemente. Yo no formaba parte de la civilización del espectáculo. Yo vivo del espectáculo, mas no vivo en el espectáculo. Eso a mí también me pasa así. No, no, no. Y no me interesa tampoco. No, para nada. Si tú fueras Jack Veneno, ¿quién fuera tu relámpago Hernández? No tendrías relámpago Hernández. No. No. O sea, nadie... Yo sería, yo sería mi Jack Veneno. Yo sería mi Jack Veneno. Yo no, es que yo no peleo. Es que no. Bueno. Es que, óyeme, es que una lucha donde yo no vaya por lo menos a empatar, no la hago. Nunca te pusieron a rivalidad con nadie. ¡Uh! Aunque fuera con... Aunque fuera... Aunque no fuera verdad, que la mayoría de las veces era verdad. ¿Con Yuli? Con Yuli y Carlos. Con Yuli y Carlos, sí, claro. Pero Yuli no estaba como antes, o sea... Pero claro, pero claro. No, es que Yuli estaba en televisión antes que yo. Yo llego a la televisión de la misma forma que tú. O sea, yo nunca me puse un cepillo en la mano para ser presentadora. Yo ni siquiera sabía lo que era esa vaina. ¿Y qué tú querías ser? Yo, abogada. ¿Verdad? Se te hubiera dado muy bien. ¿Y por qué no estudiaste ahora Derecho en vez de Psicología? Porque yo comencé Derecho. Ajá. Sí, yo hice tres semestres de Derecho en la UFU y me salí. Yo soy una desertora por excelencia de carreras universitarias. No me digas. Yo pasé por cuatro. Hasta eso tenemos en común. Te lo estoy diciendo, que yo soy tu alter ego. Totalmente. Claro, con una cintura más ancha. Bueno. Después de tanto tiempo quizás. Con una cintura más ancha y varios años más. Exacto, por eso. Por varios años más. Pero yo hice tres semestres de Derecho. A mí me hubiese gustado estudiar Derecho y Psicología. No, yo quiero ser psicóloga forense. No estoy tan segura de si lo quiero. Sí. Realmente. Porque yo me he ido encontrando con... Yo me he ido encontrando con una versión distinta del uso de la palabra. Yo me he ido conectando con una versión curativa del uso de la palabra. Y es justamente en lo que estoy metida ahora mismo. En estudiar sobre la ciencia del lenguaje positivo. Qué bueno. Entonces es la combinación de las dos cosas. ¿Qué tú no quisieras que te pregunten? Si te lo digo me mato yo misma. A mí no me gusta hablar de mi vida personal. O sea, no creo que haya necesidad de hablar de eso. Porque uno involucra personas que posiblemente no quieren ser expuestas. Y que aunque quieran ser expuestas o lo permitan, no pertenecen a este mundillo. Pero también son cosas como tan íntimas. Yo suelo ser muy honesta y muy sincera. Y no voy a mentir. Entonces tampoco me expongo de esa manera. No me gusta hablar de mi vida personal. Y respeto mucho a las personas haciendo el trabajo de entrevistadoras que no quieren hablar de eso o de cualquier otra cosa. De hecho, lo primero que yo le preguntaba a mis invitados en Acceso Total es ¿de qué tú no quieres hablar? Y yo te vuelvo a preguntar. ¿Qué tú no quieres que te pregunte? De mi vida personal. De tu vida personal. Nunca. Pero no ahora. Nunca. Nunca. No me... No me... No me siento cómoda hablando de eso. Y esta tendría que ser una conversación necesariamente cómoda. No. 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 O sea que te podría ser un buen momento para yo hacerte preguntas que te incomoden. Si tú quieres. Pero tú sabes que yo no te voy a hacer preguntas que te incomoden. Por eso estoy tan relajada. Tú sabes que yo no te voy a hacer preguntas que te incomoden. No, me vas a hacer preguntas inteligentes que me pongan. Hay temas que necesariamente hay que tocarlos. O sea, cuando digo necesariamente me refiero a quién es la Georgina de hoy. Porque yo te entrevisté hace ocho años. Nosotros nos... La última vez que nos entrevistamos fue en aquella entrevista de acceso total hace ocho años. Y... Que la tuvimos que hacer dos veces, ¿te acuerdas? Sí. Ni yo soy aquella. Claro. Ni tú tampoco que eres aquella. ¿Quién eres tú después de Casa de Campo? ¿Después? ¿Quién eres tú después de Casa de Campo? ¿Después de Casa de Campo? ¿Después de Casa de Campo? Uh-huh. ¿Quién eres tú después de Las Romanas? ¿Quién eres tú después? Eh... Una persona que ha aprendido mucho. Que... Que ha batallado mucho. Yo me he esforzado mucho por crecer espiritualmente y por entender muchas cosas. Yo sé que yo soy una persona diferente en todos los sentidos y una persona muy especial. Entonces, yo tengo como un código genético. Mi papá el otro día me dice, definitivamente tú naciste en el país equivocado. ¿Hay cosas? Sí, 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 sí. Mi papá y yo tenemos una relación muy bella, de mucho amor, pero... Pero un poco tirante porque él piensa totalmente diferente a mí. Él no entiende como yo pienso, como yo pienso las cosas. Y entonces, yo lo enfrento. Eh... Con el tiempo también he dejado un poco de enfrentarlo porque ya él no va a cambiar. Pero yo necesito que él sepa cómo son las cosas. O sea, las cosas no son como él las pensaba. Entonces, yo... Yo he querido... Me he retirado un tiempo. Estoy ausente mucho tiempo de los medios. Precisamente por eso. Porque le perdí el interés. Le perdí el interés a salir en la televisión, a ponerme bonita. Ah, me cansaba ya que los periódicos... Abrir un periódico como antes y que durante cinco años tú fueras la noticia. Y entonces... Desde siempre, hace ya casi 20 años, yo he estudiado metafísica. A mí me interesan esas cosas. A mí me interesa la evolución del alma. Eh... Ver... Ver a las personas de otra manera. Conectarme con ellas de otra manera. Entender por qué... Por qué... En este momento estamos aquí tú y yo. Por qué yo tenía que cruzarme con esa persona que me crucé. Por qué tenía que casarme con la persona que me casé. ¿Entiendes? Entonces... Ese tipo de cosas, yo me he dedicado a... A... A buscarlas. A conocer mi propia historia. Que no la conocía. De mis ancestros. De mi árbol genealógico. A descubrir tantas cosas impresionantes que... Que me confirman lo que yo soy hoy. Y entonces yo he estado mucho en esa búsqueda. ¿Tú eres buena contigo? Estoy siendo cada vez mejor. ¿Cómo eres tú cuando eres buena contigo? Como mucho. Me quedo durmiendo. Me arropo. Me baño con agua muy caliente. Me abrazo. Me miro en el espejo. Me veo cada día más bonita. ¿Y cuando eres mala contigo? Se lo doy todo a los demás. ¿Qué te dispara la maldad contigo? No. Yo nunca lo he pensado. Pero... Pero... Cuando soy mala conmigo, vivo para las otras personas. Trato de que todo el mundo está bien. Y me dejo para último. Trato de... De resolver en todos los sentidos. De... No me acuerdo de mí. No me acuerdo de mí. Eso nadie se lo imaginaría. Me abandono. Me abandono incluso hasta físicamente. ¿En qué consiste ese abandono? Pero ese abandono es castigo. No. No, no es castigo. No, no me doy cuenta. Después. Después de mucho tiempo me doy cuenta. Y con terapia me doy cuenta. Pero yo no me daba cuenta. Mire, esa puede ser una forma de... De ser malo con uno. Puede, no es. Sí, claro que lo es. Me abandono en todos los sentidos. Sí. Tú puedes poner en práctica contigo. Lo que tú pones en práctica con los demás. En solidaridad. En sensibilidad. En afecto. Sí. Ahora sí. Más allá de lo físico. Más allá de la comida. Más allá... Porque la comida tiene un componente dual. La comida es una recompensa y la comida es un castigo. A veces tú puedes comer para castigarte. Sí. Sí. Cuando me... Cuando no soy buena conmigo como para castigarme. Ahora no. Ahora no. Ahora soy... Ahora estoy comiendo porque quiero comerme lo que yo quiera y... Tú sabes. Pero... Pero sí. Ahora más que nunca. En este año. En este año. Yo he entendido muchas cosas. Este año fue un año que me movió el piso obviamente. Un año que de buenas a primeras suceden cosas que no era lo que tú tenías planeado. Y es más difícil cuando suceden cuando tú misma lo decides. La decisión fue tuya. Sí. Fue difícil. Totalmente. Te paraste un día y hasta aquí. ¿Se acabó el amor por quién? No. ¿Por ti o por el otro? No. No. No se acabó el amor. Se hizo... Se hizo inviable. Yo creo que... Que... Que tuvimos que elegir diferentes caminos.